Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amiguito, amiguita, bienvenidos, bienvenidos sean todos a cada uno de ustedes, pues bienvenidos a un video más. Este video pues va a ser un poquito diferente al que están acostumbrados todos. Hoy vamos a ver que acabo, bueno, en el título del video, quiere decir que acabo de adquirir unos micrófonos pues para la cámara, ¿no? Vamos a, ahora sí que producción es el muñeco, está metiéndole un poco más. Para los que no saben, yo siempre grabo con mi cámara, ¿no? Pero no tengo un micrófono externo, siempre pues con el original, el de fábrica, el que trae, ¿no? Pero hay veces que quiero o quieres grabar un poco lejos de la cámara y no puedes porque tienes que estar así, ¿no? Y entonces estos micrófonos los acabo de adquirir de, ¿cómo se dice? De Amazon, los acabo de pedir y me acaban de llegar y entonces pues dije, les voy a hacer un review a, pues a ustedes, no sé, alguien a lo mejor de ahí pues quiere empezar en el mundo de la plataforma de YouTube, alguien quiere empezar a crear contenido y pues eso es una buena idea, ¿no? Pues para que, ahora sí que, que te sirva el dato, ¿no? Ya sabes que el muñeco pues trata de meterle de todo al canal, yo, yo le meto de todo, ya sabes, lengüetazo, dedazo, jajaja, jajaja, no es cierto, es broma, es broma, le meto de todo, ¿no? Voy a hacer una sección de chistes, voy a hacer una sección del clima, de tecnología, de cultura americana, de cultura mexicana, de, ah, le falta mucho por hacer, ¿no? Nada más que, ahorita, la verdad, te he puesto muchos pretextos porque ha hecho mucho frío y no he podido salir, pero ahorita, ahorita se viene un video chido ahí, para tal lado, pero pues bueno, vamos a ver, vamos a ver, estos, estos micrófonos supuestamente, mira, son de la marca RO, RO, ¿cómo es? ROD, de la marca ROD, son supuestamente dos canales, son, este, inalámbricos, la distancia que puede llegar a alcanzarse es hasta, dice que 50 metros, órale, 50 metros de, este, de alcance, ¿no? Y eso está chido, pero hay que ver, ahorita vas a checar lo que estamos viendo, el audio normal de ahorita, y, pues, se lo vamos a, vamos a salir a la intemperie, ahora sí que al aire libre para probarlos, para ver, este, vamos a dejar la cámara a una distancia, y, mira, aquí ya vienen, oh my God, ya vienen aquí, le pusieron un sobrecito de sal para que agarre sabor, no es cierto, trae, pues, trae, este, sus pequeñas funditas, aquí, las funditas, ok, y, viene, lo que viene siendo, este, mira, estos ya son estos, ya viste, se ven chiditos, no, se ven padres, y, aquí está el otro, ok, uno, supuestamente, este, este es como el cerebro, el que va conectado a la cámara, arriba, ok, ya viste, y, ya estos otros dos, estos ya son los micrófonos, ok, ya lo checaste, disculpen la mano temblorosa, es media chaquetera, ok, pero, pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos a, vamos a empezarlos a probar, te vuelvo a repetir, checas ahorita el audio, y, ya los vamos a conectar, y los vas, vas a checar el audio ahora allá en el, allá afuera, no, ok, give me one, give me one moment, ok, mira, aquí, pues, trae todos sus, trae todos sus cables para que tú puedas cargar las, los, ¿cómo se dice?, los micrófonos, no, porque son, son recargables, esos los tienes que estar recargando para que no se te, no se te dañe, no se te descargue, perdón, vamos a ver, vamos a ver, dijo un ciego, ¿dónde estás?, chiquita, baby, aquí está otro, aquí está este, este, este nada más se lo conectas aquí, mira, ok, y tiene que ir a, a conectado al, tiene que ir conectado, pero ok, regreso un minuto, voy a colocárselos, y ahora ya se, voy a comenzar con el video, pero ya con, puestos los, los micrófonos, ok, ahora sí, ya está conectado, vamos a ver si hay una diferencia de audio, este, pues, esto ya, mira, ya, ya lo conecté, esto lo puedes usar, pues, más que nada, si quieres, lo puedes colocar aquí en, en tu playera, en cualquier parte de tu playera, ahí, y te sigue detectando el audio, ok, y así, por ejemplo, ahora sí, ya me puedo alejar de la cámara, así, y sin necesidad, porque el micrófono que tiene la cámara esta, el, el de fábrica, pues, capta, sí, te capta el sonido, la, la voz, pero tienes que estar, pues, un poco cerca, ¿no?, y luego que, luego que tienes que andar grabando ahí con tu cámara, así, de que, pues, la fuerza con la mano y todo eso, entonces, pues, así ya vamos a tener como que la opción de caminar, ¿no?, igual puedes, para que también te des una entrevista ahí, y, este, agarrándola ahí, así bien mamón, ¿no?, ¿qué onda?, ¿y cómo te llamas?, y acá, y qué chido, ve, pero, pues, bueno, aquí ya, ya, ya vimos este, espero ya esté notando, chequen la diferencia del audio, me quiero que me digan en los comentarios ahí, qué chido, qué chido, si se escucha chingón, no se escucha chingón, y, pues, su manual está chido, está muy simple, no está como que complicado, este, incluso, pues, ahí te trae las instrucciones, cómo tú lo tienes que conectar, todo eso, mira, incluso, o sea, este lo puedes usar para tu cámara, lo que viene siendo tu cámara de foto, o igual también es, lo puedes usar para tu iPhone, para tu smartphone, para, ¿cómo se dice?, tu computadora, este, veo que muchos a veces quieren hacer como que, videos, o al principio, cuando tú estás comenzando el canal, pues, el proyecto en YouTube a veces no te alcanza para comprarte una cámara y eso, entonces, pues, con tu mismo teléfono le conectas el cerebro a tu teléfono, y ya, este, igual lo mismo, colocas tu teléfono y te puedes ir, ¿no?, pero, pues, ya, ya vimos, el manual está muy sencillo, son muy fáciles de utilizar, dice que son 50 metros, más o menos el alcance, que es porque son inalámbricos, y, pues, yo creo que el audio, yo creo que también va a mejorar un poco, necesito ahí los comentarios, qué bolas, pinche muñeco, la neta, sí, sí, están chidos, y, pues, sí, 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 son muy recomendables, ¿no?, pero, ahorita, vámonos, vámonos allá afuera para ver, este, la distancia, ¿no?, ok, ok, pues, ahí ya los conectamos y hoy vamos a ver, vamos a empezar a caminar, supuestamente son como 50 metros, pero hay que ver, este, mira, vamos a ver hasta qué distancia, más o menos, como por acá serán 50 metros, no creo, vamos a ver, si nos cruzamos, y así está chido porque dejas tu cámara allá, y aquí, este, pues, puedes ver, puedes ver que ya estamos de este lado, aquí así, y todo eso, todo chido, todo, pues, quiero, necesito que me digan, no mames, si la letra están bien buenos, o no están buenos, ay, casi me atropellan, es ok, no pasa nada, ok, y, pues, así está, está chingo, no, la neta, porque si dejas tu cámara ya puedes andar ahí cotorreando con la banda, qué onda, qué pedo, güey, cómo estás, qué chido, pues, vamos a ver, vamos a ver, y qué tal, qué te pareció, si, si se escucha bien, si, si notas la diferencia de audio, bueno, aquí lo, lo importante es de que tú ya puedes estar, este, un poco lejos, o sea, puedes dejar la cámara y te puedes alejar un poco, para que también tengas más proyección de tu persona, de, de la persona con la que estás grabando y todo eso, y eso está padre, está chingón, la neta, ahí, este, te vuelvo a repetir, estos son de la marca ROT, ok, mira, por si quieres, quieres adquirirlos, quieres comprártelos, quieres invertir, si te, te digo, este tema es para las personas que quieren comenzar en el mundo del YouTube, no, entonces, este, pues, ahí está, y te vuelvo a repetir el costo, me costaron, supuestamente, Amazon decían 280, 280 dólares, pero te digo, hay que pagar impuestos y todo eso, me terminaron cobrando 300 dólares, pero, pues, 300 dólares está bien, ¿no? y tal, pues, igual lo mismo de la plataforma, pues, de lo poco que me ha, de lo poco, mucho que me ha estado dando la plataforma de YouTube, pues, ahí, poco a poco voy a ir comprando más cosillas, para que, pues, igual, para, para que tengamos un poco más de entretenimiento, y, pues, los dejo, mi gente, la neta, pues, fue un video ahí también cortito, un poco informativo, ya te dije, este, es un poco diferente a todo lo que se viene, pues, a, a todo lo que yo he hecho, ¿no? entonces, pues, te digo, pues, un canal de YouTube, no, no, antes era como un nicho, tenías que agarrar un nicho, pero, pues, a mí me gusta meterle de todo, ¿no? y, pues, es válido, ¿no? este, les vuelvo a repetir, voy a meter sección de noticias, sección del clima, voy a meter chistes, entrevistas, este, visitando restaurantes y todo eso, ahí, ahí vemos qué onda, ahí vemos qué onda, o sea, lo bueno que estás aquí, lo bueno que estás, este, en el canal, y, pues, eso está chingón, y, pues, te mando muchas vibras, muchas bendiciones, gracias por estar aquí, y, pues, nos vemos hasta la próxima, espero que te sirva, que, este, voy a estar checando los comentarios ahí, les mando besos, abrazos, bendiciones, hasta donde tú estés, baby, tranquilo, muñecón, ya me empiezo a desconectar, esta es la hora en que me desconecto, nos vemos, gente, nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bye.